No, relajada no, contenta, creo que todavía nos falta un montón, recién arranca esto, si bien ganamos ayer, fue un partido duro, todavía nos queda una final más que nos dé el pase a Semis, que es lo más importante. Bueno, decime, ¿cómo viste el partido de ayer? Creo que fuimos la mejor versión que podíamos ser, jugamos, fuimos un bloque todo el tiempo, no paramos de correr con dinámicas, tratamos de jugar nuestro juego, que era lo que nos venía faltando, y creo que esa energía se sintió, se sintió desde el primer minuto hasta el último minuto que nos dio el partido. Y afuera se vio también que el bloque funcionó muy bien, tanto atrás como adelante, y es lo que un poco hablaba con Agustín, ¿por ahí necesitaban que la soga les llegue al cuello para desplegar su mejor versión? No sé, creo que los momentos más difíciles es donde sale la Leona y donde el equipo suele reaccionar, así que muy contento que se me chiquen. Aún no te voy a notar. No, no le des notas, no le des notas. No, 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 chao. Ayer te vi. Bueno, hablando de esa guerra de la Leona, pero bueno, el partido no fue solo huevo, digo, fue huevo y fue juego. Bueno, sí, sin duda, creo que nos soltamos, confiamos un poco más en nuestro juego, y buscamos hacer las cosas que sabemos, y se notó, se reflejó en el partido, y nos dio la victoria ayer. ¿Cómo esperás y cómo cuidarse de Australia? Es un rival que en los cordas cortos es bastante fuerte, y en varias herramientas más, ¿no? Hace mucho nos jugamos con Australia, así que, nada, estamos medio ahí a la expectativa de ver qué pasa, pero sabemos que es un equipo muy físico, que aún se tiene que correr mucho desde ayer, que es un equipo muy agresivo, y tenemos que cuidar más de las contras, que es su fuerte. Así que nada, esperando el partido, viendo videos, analizando las cosas que tenemos que analizar, y para ver cómo va el partido. Bueno, y por último, ¿ante qué leonas en este momento se encuentra Australia? Anda, sin mejor opción, obviamente, vamos a salir con más ganas del partido anterior, queremos ganar, y queremos ganarle a todos, para ser campeón hay que ganarle a todos, así que, nada, esperándolas.